Tristeza y conmoción por la muerte de Silvio Horta, creador de Ugly Betty. En un aparente suicidio en Miami, tal y como reportan algunos medios, falleció el director y guionista. América Ferreira, protagonista de la serie, reaccionó en Instagram en donde escribió que estaba devastada por la noticia. Y va, una prueba más del visible alejamiento que existe entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que arrancaron este 2020 juntos, pero no revueltos.